5. 5. 5. 10. 12. 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1. Recuerdo viendo camionetas llegaban y parecía un futuro. Tomaba puertas y yo no sabía qué pensar. Estaba morro en ese entonces, me apartaba acá y no sé dónde, solo sé que había pa' gastar. Miraba que llegaba siempre con la retúpida de gente, decía, otra vez logré cruzar. Era follero de gente mi papá. Fueron varios apartamentos cuidándonos bien del gobierno, seguido cambiándonos de lugar. La escuela nunca fue lo mío, yo quise ser como mi padre y así empecé a trabajar. Comenzamos preparando tarro, los mandados también dejábamos aprendiendo del negocio de importar. Hasta morros de la prepa reclutar. El salario se va fomentando, mi puesto también es cargando, ahora todo por el celular. Las pagas fui multiplicando, los amigos ya se zapanaron con la mano, creo que los puedo sumar. Me tomaron una conexión disfrazados en la construcción, esos migras me querían encontrar. El salario se va fomentando, el salario se va fomentando, el salario se va fomentando. Me dejó a palmilla, te ves en palma a visitar. Me dicen y yo soy el hijo del coraje. ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno, uno, uno! ¡Para toda la rica, compa los, compaín, compa cash! ¡Para toda la chavalada que chambea pero no se hizo plebos! ¡Y no son hombres, son chavalitos! ¡Ellos son hombres! ¡Vamos a ti, o sin compa! ¡Vamos a ti, o sin compa! ¡Gaste lo que me gaste, pero que sean con mis cuates! El siete y carrera larga, mil botijas que no falten Y mi canal, mi tujón, Genesí para enviantarme Así suena Y hay que son, es me enamoro Para el viernes me divorcio Porque las plebes me prenden Aunque me pusieron de loco Es cierto, si me celebro Restaurantes, banda y pistón Pero me enchila la piel Las cuerdas de un buen requinto Así suena Los hombres Si hablamos bien de las letras F es la que más cuenta La persona que respeto Lo que es a mi tío Meño Lo aprecio como mi padre Pues me enseñó a andar en esto Las calles fueron mi escuela Mi tío Meño, mi maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!